Nino Kuni en PS4, PC y Switch es, a nivel jugable y de contenidos, exactamente el mismo juego que ya pudimos disfrutar en 2013. Así pues, volveremos a acompañar a Oliver, un joven de 13 años que, tras perder a su madre, emprende una larga aventura en un mundo de fantasía con el objetivo de encontrar una forma de resucitarla. Es un título que destila buen gusto y que hace gala de un universo con mucha personalidad, con una narrativa cuidada y que esconde más de lo que su dulce apariencia podría dar a entender, consiguiendo que el viaje en sí mismo sea nuestra mayor recompensa. En lo jugable es justo lo que se podría esperar de él, una aventura de rol muy clásica con un sistema de combate a caballo entre los turnos y la acción en tiempo real en la que deberemos explorar un mundo repleto de peligros y misterios mientras ayudamos a sus habitantes y nos enfrentamos a poderosas amenazas. Su desarrollo es muy tradicional y no esconde sorpresas, con un mapamundi por el que nos podremos mover libremente y desde el que accederemos a todo tipo de mazmorras y ciudades, una estructura que se ve aderezada por multitud de batallas en las que podremos coleccionar e invocar unos seres llamados Únimos para que luchen por nosotros. Sus batallas no son precisamente las más profundas ni complejas del género, pero consiguen entretener durante gran parte de las 40 horas que dura la historia principal. Entrando ya en lo que es el trabajo de remasterización que se ha realizado para PS4 y PC, decir que a nivel gráfico se ha limitado únicamente a subir la resolución y aumentar la tasa de imágenes por segundo para garantizar una mayor calidad de imagen y una experiencia de juego más suave y fluida. Siendo más concretos, en el modo estándar de la consola de Sony el título funciona a 1080p y 60fps, mientras que en PS4 Pro nos dejan escoger entre dos modos de visualización, 1440p y 60fps o 4K y 30fps. Sea de una forma u otra, el juego luce fantástico y nos transmite mejor que nunca el estar ante una película de animación. Si en cambio vuestro interés radica en la versión de Switch, cabe destacar que se trata de una conversión directa del título de PS3 sin cambios ni retoques gráficos de ningún tipo. Esto es algo que se nota especialmente cuando jugamos en el televisor, donde los dientes de sierra se hacen muy visibles y todo se ve algo más borroso, sobre todo si comparamos con lo visto en PS4 y PC. Por supuesto, únicamente llega a los 30fps. Sin embargo, en portátil la historia es muy distinta, ya que al jugar en una pantalla más pequeña y de menor resolución, esos defectos se vuelven prácticamente inapreciables. O lo que es lo mismo, el juego se ve estupendamente en la híbrida de Nintendo. Nos ha sorprendido enormemente lo bien que luce al jugar de esta manera, presentando una nitidez de imagen altísima y un rendimiento muy estable. Todo un lujo para aquellos que tengan ganas de disfrutar de esta mágica aventura en cualquier parte. Por último, no podemos terminar este vídeo sin destacar su espectacular banda sonora ni la enorme calidad que atesora su traducción al español, una de las mejores que se han realizado nunca a nuestro idioma. En lo referente al doblaje, nos permite seleccionar entre inglés y japonés, siendo esta última nuestra opción preferida. Ni no Kuni, la era de la bruja blanca, sigue siendo un JRPG con un encanto muy especial y por el que apenas ha pasado el tiempo, tal y como nos han demostrado estas nuevas versiones, cada una de ellas con sus propias ventajas. Mientras que en PC y PS4 podemos disfrutar de su mejor cara a nivel visual, el modo portátil de Switch la convierte en un caramelo de lo más irresistible, así que independientemente de cuál escojas, hay algo de lo que estamos seguros. No te equivocarás. 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 No te equivocarás.